El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. ¡Ah, chinga! Esto nos puede ocasionar un conflicto diplomático con Alemania. ¿Por qué? Porque en Heidelberg, donde está la universidad más importante en temas de filosofía y de filología, o sea, de estudio de los idiomas, llevan 40 años un grupo de sabios discutiendo aquella frase de Echeverría. Ni nos beneficia, ni nos perjudica. Sino todo lo contrario. Llevan 40 años este grupo. Y se dedican a buscar frases icónicas del lenguaje. Si les llega esta, se van a oscurecer, porque trabajar sobre esta les puede llevar otros 40 o 50 años.